Hay una que estaba afuera. ¿Quién va? ¿Quién va a estar? Sandra tiene... Sandra tiene por las mapas. Este es 5. Este es 5. No hay 5R, ¿no? Sí. Esto es increíble. Y vamos a ver. Veo que habéis tenido bastantes problemas con esto. Así es que lo que vamos a hacer. Pues nos ponemos todo en patacoja y volvemos a otro sitio. Pero por favor, no vale ni esperarse, ni quedarse fuera, sino que desde la grada hasta aquí es directamente al balcón. No pararse. Antes, si queréis, ordenad ya. ¿Vale? Patacoja. Patacoja. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, una cosa, solamente para finalizar, la historia era, desde la aprendizaje significativo, sobre todo era de verdad que conocer que hay cosas que aprendes y que son básicas, como la simulación de la cadera, y que luego soy incapaz de localizarlo en nuestro cuerpo, que es algo increíble. Pero bueno, hay que cumplir la sesión, muchas gracias por todo, y por favor, ya no he acabado, pero ponedme los bancos, me los ponéis en la pared, ¿de acuerdo? ¡Hasta el hecho de un plazo, pero creo que ya le ponen a la piedra! ¡No, no tiene, no tiene!